En el video de hoy estaremos encerrados en un chum con mis fans locas Desde ver como me construyen un altar Pelear contra un montón de monstruos Ver como se pelean entre ellas Y hasta ser mi propio refugio varonil Si quieres más videos como este recuerda dejar tu like y suscribirte También comenta la palabra fan loca para más videos como este Y ahora si vamos con el video Ay pues si fue una noche muy larga de lentejas y de pachis catano Catanuncia ¿Por qué? ¿Por qué tu cama se volvió tan dura? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está Catanuncia? Si ayer estábamos comiendo lentejas veganas y Ahora estoy solito Con un cofre al frente ¿Pero qué? De Cata para Juancho Y hay un hacha y un pico y flor Chicos ¿Qué está pasando? ¿Y por qué tengo flores encima y un hilo? Como si hubiera estado atado Esperen, esperen, esperen Esto está extraño Y esto dice De Cata para Juancho Chicos Hay un libro Hay un libro para mí Es claramente que es para mí Catanuncia me lo ha dejado como mensaje ¿Será que nos secuestraron? Y nos han dejado a los dos en diferentes islas Catanuncia Yo te voy a salvar Lo prometo chicos Dejen un like por la Catanuncia Que es una heroína Se ha sacrificado por mí Y me han dejado en esta isla desierta A ver, vamos a ver qué dice el libro A ver, lo abrimos Querido Juancho Sé que no estoy ahí para verte la cara Pero estoy segura que estás muy preocupado Y no sabes dónde estás Juá, 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 juá Lee la otra página Muy de heroína esto no es chicos Muy de heroína esto no es Catanuncia se está burlando de mí Porque no sé dónde estoy A ver, a ver, a ver Lee la otra página ¿Qué dice la otra página? Pero mira, no te preocupes Te dejé en el cofre Las herramientas necesarias para salir adelante Por cierto No les tengas miedo a las de la derecha Son muy fans ¿Qué? ¿Otra página para leer? Te quiere Cata Carita feliz, carita feliz, carita feliz No es la de la casa O la de las de... Pero... ¿Qué? ¿Pero qué es eso? Eso soy... ¡Ay! ¡Está por allá! ¡Está por allá! Creo que me vieron Tan hermoso ¿Será que ya se levantó con este árbol? No veo nada Se escondió detrás del árbol Ya lo miré ¡Ay, Dios mío! ¡Ya me vieron! ¡Ya me vieron! Eh... ¡Hola! ¿Qué tal? Chicas fans Otra vez ustedes Quería preguntarles una cosa ¿Saben algo al respecto sobre esto? ¿Y por qué hay un altar atrás de ustedes Con corazones de mi cara? Es que queríamos dejarte descansar Entonces Montamos todo esto Para apreciar tu hermosa belleza Pero parece una zona VIP No me diga que ustedes volvieron a pagar por esto ¿Volvieron a pagar para que Cata me secuestrara Y me dejara acá con ustedes? A ver, nos dijo que no te dijéramos Pero en verdad pues ¿No? Dios mío, son unos monstruos ¿Pero por qué están haciendo esto? Estoy cansado de esto Miren Vamos a decir una cosa Vamos a hablar con Cata Que les haga un reembolso Y... No, he tardado mucho en llegar hasta aquí junto a mi amiga Así que voy a darle unos cuantos bloques Y vamos a ir a darte un abrazo Pero esa de ahí no es Lau Lau, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Pagaste por esto? No, pero... Eh... No la vamos a dejar pasar Fuera de... ¿Qué? Ya estoy aquí ¿Pero qué? ¿Cómo? No me digas que tiraste... Tiraste una perla de Ender, ¿verdad? Tiraste una perla de Ender Y mira la otra construyendo un puentecito todo lento Oye, alejense de aquí ¡Fuera! ¡Mientras tanto eres que eres! ¡Fuera! Con el hacha no voy a ser de nadie Y tú también Acércate la Uy Verás que... Unos pataditas en las costillitas te vas a llevar A ver, le voy a romper el suelo ¡Toma! Te rompí el suelo A ver si te lo piensas mejor en volver a venir Ahí murió Ok No me digas que hicieron Spampoint aquí ¡Claro! ¡Spaunearon aquí! Pero... Pensaron en todo Pensaron en todo Ok Hola, mi amor Cuánto tiempo sin verte Ven y me das un abrazo No, 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 no En este momento no estoy como para dar abrazos Escúchenme Miren, en este problema estamos metidos nosotros Y si queremos salir de esta mismo Tenemos que sobrevivir, ¿ok? Poder femenino al 100% Y yo... Como siempre O sea, como siempre se están peleando por mí Yo digo que mejor duermo solo, ¿ok? Voy a hacer una casa donde voy a dormir solo Vamos a sobrevivir nosotros mismos en este chum Que no sé... Uy, es bastante grande En este chum podemos hasta minar Hay una vaca Hay una vaca y todo, pero... Oh, hay una vaca y un montón de cerdos A ver... ¡Lau, agárralos! ¡Mátalos! Se murió Se murió No alcanzó a ir Miren ¡Para mío! No, 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 no Yo no soy de nadie Yo no soy de nadie Miren, yo no quiero ser malo con ninguna de ustedes, ¿ok? No es cierto ¡Qué mentiroso! Pero Mi casa la voy a empezar a construir desde por aquí ¿Ok? Ahí está ¿Y por qué mejor no hacemos una casa juntos? No, 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 no Porque he tenido muy malas experiencias haciendo casas con ustedes, las fans Y la verdad es que no me gusta ¿Saben? Pero ya hemos aprendido a compartir No, 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 no Y hemos pagado mucho dinero para poder hacerlo así No, 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 escúcheme ¿Pero por qué pones madera diferente? Me estás orinando mi casa Tienen que escucharme las dos Ustedes no se saben comportar y no han cambiado ¿Cómo van a decir que han cambiado cuando acaban de pagar otra vez para esto? He cambiado, te lo juro Te lo juro que he cambiado Créeme Solo mira estos ojitos llenos de amor Bueno, si están llenos de amor Pero que están llenos de amor no significa que han cambiado Significa que están locas Míralos de lado No están llenos de amor ni de nada Son solo fríos Uno puede ver el diablo desde ahí Dios mío ¡Aaah, tus ojos! ¡Sisle! ¡Ay, te tiro! Me maté ¡Por fin! ¡No me digas que perdí todas mis cosas! ¿Cómo que perdí todas mis cosas? ¡No! Pero por eso es que perderás otra ¡Oh, Dios mío! No es como los otros mapas que me mato y no pierdo nada En este lo pierdo todo O sea que me obligas yo a estar con ustedes Y lo peor de verdad es que perdí el hacha Tan buena que me había hecho ¿La has perdido? Claro Pero no te preocupes Después conseguimos cosas para hacerte otra Conseguir otra ¡Ay, Dios mío! Estoy en un verdadero problema, chicos ¿Qué puedo hacer? Debo aprovechar los fans de alguna manera Y se va a hacer de noche Y van a aparecer monstruos Porque está en dificultad Difícil, chicos Esto va a estar bastante Como lo dice Difícil No puede ser Voy a agarrar esto Y voy a intentar agarrar un Oye, ya sé No tengo que mover un dedo Las fans pueden hacer todo por mí Y si yo quiero hacer un hacha Pues le voy a decir Oye tú Chica fan Bonita Preciosa Bella Quería preguntarte Esos ojos que tenías de corazón Bastantes bonitos Espero que el otro fan me escuche Y tú no te preocupes No la estoy cortejeando No vayas a pelear Tú también eres bastante Bastante buena fan Sí, sí, sí Ay, Dios mío Oye, una cosa Esto no es mucho Pero Mira Un pico Un pico ¡Muchas gracias! Mira, por lo menos Ella me está dando un pico Y tú no me estás dando nada Te está ganando Yo te estoy construyendo La casita Uy, es verdad Me está construyendo La casa Me está construyendo La casa Yo estoy plantando Los árboles Para que construya Esa casa Bueno, también tienes razón Miren, chicas Yo voy a hacer una cosa Y lo que voy a hacer A continuación Es agarrar un poquito De tierra Para también Posteriormente agarrar ¡Quítate, señora! Ay, espérate Quítate ¿No ves que necesitamos Conseguir un poco De piedra Para así hacer un horno Y hacer carbón? Pero yo lo único Que necesito Eres tú No, 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 no Fuera de eso Necesitamos concentrarnos Y sobrevivir Y miren Hablando de piedra Aquí encontré piedra Tengo que encontrar Ocho de piedra, chicos Y ya podré hacer Un buen horno ¡Ya, ya voy, chicas! Ya salvo el día Para que vean Que yo se aporto Esto extraño Ay, Dios mío Creo que tengo que hablar Con Lau de esto A ver, a ver Hola Hola Hola, chica pan Vengo a ayudarte ¿Necesitas algo? No, no necesito nada Ya estoy bien Oye, Lau Oye Sí, hola No me queda claro Por qué pagaste tú Esta experiencia también ¿Verdad? Pero tu amiga Está muy extraña Mira, quiero que hagamos algo Tú eres mi amiga Y yo soy tu amigo Quiero que la pongas celosa La pongas a pelear Quiero que la pongas Tan enojada Que se vaya de esta isla Para así estar Solo tú y yo En esta isla De fans ¿Viste? Explosividad Pero no ¿Por qué andan tanto? Está celosa ya Eso sigue así La un buen trabajo Es que somos Muy buenos amigos Sí No Pero es que A ver, los amigos Van de otra manera O sea No se arriman tanto Los amigos no se arriman así 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 pegaditos ¡Eso! Los amigos no se perrean Perreo, perreo, perreo Yo no estoy intentando nada Sí, me intento besar Ay, Dios mío No, yo no hice nada de eso Pero Esto, Lau Izquierda, derecha Pégale, pégale Suscriptores ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién va a ganar? Lau o la chica fan ¿Qué estás haciendo? Voy a terminar muriendo ¡No! Sí, golpeala Dejen todos en los comentarios ¿Quién cree que va a ganar? ¡Ah! ¡Ganó Lau! Lau, ganaste Has matado a la chica fan Lo malo es que acaba de volver a revivir ¡Hola! Me iré Perdí mi oportunidad De estar junto al amor de mi vida ¡Me humillaste! ¡No, espera! ¡Espera! No te vayas Sin darme todas las cosas que tienes Por favor Que nos sirven mucho Para sobrevivir ¿Verdad, Lau? Ay, Dios mío Me iré a un rincón Cuatro palas ¿Qué piensas? Otra ¿Se fue al...? Lau ¿Se fue al rincón? Eh, sí Pero es tu oportunidad De conseguir cosas Bueno, es verdad Es mi oportunidad ¡Guancho! Lau ¿Qué piensas mejor? ¿Qué vayas a verla? Sí, voy a ir a hablar con ella Eh, disculpa chica fan Espera, espera, espera Antes de hablar contigo Hay que hacer algo muy importante ¿No? Porque el tiempo es primordial Entonces ponemos esto Ponemos uno aquí Y hacemos un carboncito ¡Listo! ¡Ya está! Ahora que puse a ser mi carbón Quiero hablar contigo chica fan Es que... A ver... Pero ¿Qué? Pero Lau 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 Tú no me lo vas a creer Pero creo que tenemos un infiltrado ¿Por qué? ¿Qué pasó? Un infiltrado que se hace pasar por chica Te lo prometo que lo vi con bigote Ah, no En realidad no es una fan loca Sino que es un fan loco ¡Mira eso! ¡Lo sabía! ¡Es Héctor el mexicano! Héctor ¿Qué estás haciendo aquí? Chale carnal Ya me encontraron Bro Dios mío, Lau Pero te dije que te tomaras la poción bien La de cinco horas ¿Qué? Chale Pero Hay que hacerle pensar que tiene fans o algo ¿Fans? O sea, que no son mis fans ¡Ah! ¡El zombi subiendo! ¡Ay! ¿Es la cascada? ¡No te preocupes! ¡Chamaco, yo salvo el día! ¡Dale, poder mexicano! ¡Dale, pégale! Por esos tacos de carnita Demuéstrale que la birria Si da fuerza ¿Qué le pasa a ese? Oye, se está peleando un mexicano contra unos zombies ¿Estás viendo eso? Claro, es la mejor pelea que he visto Yo, yo, yo también ¡Ahí vienen más, eh, mexicano! ¡Ay, no, qué pereza! ¿Qué? Cuando suban ¡Ay! Ya no quiere ¡Ahí viene un zombi dinamita! ¡Ya sigo un creeper! Oye, vení ¿Qué dices? ¡Mira un creeper dando vueltas, chicas! Bueno, chicas y Héctor El fan ¡Ahí hayan pesado! ¡Ay! ¡Le explotó! ¡Ay! ¡Me están agarrando! ¡Ay! ¡Están matando! ¡Hay muchos zombies! ¡Ayúdale! ¡Mataron a Héctor! ¡No, yo no voy a ir! Además, tengo cosas y las voy a perder ¡Mira! ¿Sabes qué, Lau? Vamos a sobrevivir nosotros Que Héctor se encargue de matar a todo el mundo Héctor se volvió otra vez la fan loca ¡Héctor! ¡No nos mientas! ¡Héctor, no nos mientas! ¡No voy, Héctor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Miren, chicas! ¡Ay! ¡Pero por qué me golpean! ¡Fuera allá! ¿Por qué me golpeaste, Lau? Para decirte hola, amigo ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Pero seguí con eso! ¡Pero me voy a mudar! ¡Pero! ¡Héctor! ¡Héctor! ¡Que no soy Héctor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Soy una hermosa damisela! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Lo que tú digas! ¡Mira! ¡Vamos a construir la casa mejor! ¿No? Yo creo que vamos a construir la casa ¡Están subiendo muchísimos zombies por esa cascada! ¡Quítate, Héctor! Ahí está ¡Están subiendo muchos zombies por esa cascada! ¡Héctor! ¡Se está comportando cada vez más extraño! ¡Así que vamos a ir haciendo la casita! ¡Vamos a romper este árbol! ¡Vamos, Lau! ¡Agarra madera! ¡Agarra materiales! ¡Agarra todo para la casa! ¡Tenemos que salir adelante! ¡Héctor! ¡La verdad, me cae muy mal! ¡Es extraño, Héctor! ¡Ahí está! La vamos a construir Vamos a agarrar de esta madera Y yo creo que con esta madera Ya tenemos nuestra casa En nuestro chunque Agarramos piedra Peleamos contra monstruos Descubrimos que la fan loca Era Héctor Y descubrimos que Lau No sé por qué está aquí ¿Por qué estás aquí, Lau? Porque somos muy buenos amigos ¿No te he dicho? Encuentro esto misterioso Muy misterioso Sí, pero no tiene nada que ver eso Con ser mi fan Bueno, entonces Es porque Te estoy protegiendo ¿Protegiendo? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Protegiendo Y le dio la poción a Héctor Y le dio la poción a Héctor Yo ya no le creo a nadie Yo ya no le creo a nadie Mejor construyo mi casita En mi casita no molesto a nadie Estoy construyéndola aquí bien bonito Y no voy a dejar que tampoco nadie entre Hacemos una puertecita Y Héctor desapareció, ¿eh? No, no te preocupes Está abajo consiguiendo cosas Está abajo en la mina Uy, Dios mío Héctor se fue a minar y todo Pero bueno Mientras Héctor está minando Yo estoy constru... Lau Lau Mira esto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, mira, mira Acaban de secuestrar a los cerdos Los zombies Pero ahora hay un caballo también ¿Qué es eso? ¿Hola? Hola ¿Y Héctor? ¿Quién es Héctor? ¿Y esta chica? ¿Por qué se le están saliendo los ojos? ¿Y la otra, Juan? No sé, pero a esta se le están saliendo los ojos Oye, no te preocupes Es para verte mejor No vamos, qué asco ¿No te duele? ¿Estás enamorada de ti? ¿Enamorada de mí? ¿Hola? ¿No te duele? Porque llegué tarde Porque, bueno, me dieron una entrada para venir Pero creo que llegué a mala hora ¿Entrada? ¿Cómo si esto fuera concierto? ¿Cómo que una entrada? Sí, para estar contigo Pero, Lau, ven aquí Me está pareciendo ya muy extraño esto ¿Tienes algo que ver en la compra y venta de estos tickets? Para pasar un día conmigo Se me está haciendo muy extraño Se me está haciendo muy extraño ¿Tú estás a la par? No, yo no tengo nada que ver con eso ¿Tú estás a la par con Catanuncia? No, es como si tuviera 15 boletos para repartir ¿15 boletos? Lau, dime la verdad ¡Ay, Dios mío! ¡Me tengo todo el amor de mi vida! ¡Estoy feliz! ¡Me voy a poner a llorar! ¡Miren! ¡Hay que poner algo en el normal! Felicitad, ¿sabes qué? Él está construyendo la casita Y te puedo dejar mi lugar ahí ¡Ay, gracias! Ya sé lo que tengo He traído unas camas Ya que he llegado tarde Podemos dormir juntos Pero Lau, ni siquiera ibas a dormir aquí en mi habitación ¿Cómo que es espacio? Pero ella quedó apartada por ella Lo siento mucho Yo no puedo hacer nada O sea, ¿para qué dormir ahora? Hey, chiquito, my baby Chica, que se le salen los ojos ¡Ay, Dios mío! Esto está muy extraño A ver, mira, chica, que se le salen los ojos Podrías tener más madera de esta Y ayudar a contribuir para la casa Claro que sí Lo que necesitas, mi amor Ay, Dios mío, me estoy construyendo la casa Y ya me está empezando a dar hambre Necesito comida ¡Alguien que me dé comidita! Chicas fans que no le dan comida Al pobre de Juancho ¿Hizo más árboles? Pero... Claro que ella es agricultora ¡Por el poder del amor! Por el poder del amor Estás haciendo más árboles, agricultora ¡Ay, manzana! Oh, bueno, nada mal Manzanitas están bien A ver, ¿me podrás dar una hacha chiquitita? Así de piedra Bueno, ¿y qué gano yo dándote eso? Un hacha de piedra Gana... ¡Un abrazo! ¡Te quiero! ¡Te quiero, por favor, dame un abrazo! ¡Dale un abrazo, Lau! ¡Adelante! ¿Qué? No, pero de ti ¿De mí? ¿De mí? ¿Pero por qué no de ella? ¡Dame un abrazo! ¡Puño, puño, puño! ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Un abrazo de Lau! Oye, no nos está tan mal A ver ¡Ay! Yo voy a seguir Yo voy a seguir cortando los árboles Ustedes sigans en abrazando Yo corto los árboles para mi casa Lo primero que tengo que hacer Es estar protegido Ante unos monstruos como ustedes ¿Me estás oliendo? Hueles como en los vídeos ¿Qué? Hueles como en los vídeos Huele justo como lo imaginaba Ok Lau, ¿estás escuchando eso? Ay, no puede ser Tengo amigas que no les invito ¿Ves que yo tengo ese perfume? ¿El perfume? ¡Ah, sí! ¡Yo también lo quiero! Y le echaron todas mis camisetas Para ir oliendo a él ¿Tienes el perfume, Juancho? Bueno, ya que lo queríamos escapar Te lo entrego ¿Escapar? ¿Escapar de aquí ustedes? ¡Yo soy el que estoy secuestrado! ¿Cómo que escapar? También tengo envíos a todo el mundo ¿A todo el mundo? Pero Pero el perfume Pero Ay, Dios mío Ay, Dios mío Estoy encerrado con unas locas Mi amiga, al final Les gustó ser la peor Claro, por hoy te doy esta muestra gratis Uy, le da muestras gratis Oye, ¿y de dónde sacaste mi olor? Pero Vamos a plantar los arbolitos Por aquí La voy a matar La voy a matar La voy a matar ¡No, por favor! ¡No! ¡Pero es inmortal! ¡Es una cucaracha! ¡Lau! Pero no me puedo creer que Lau ¡Oh, no! ¡Ya, relájese! Debemos de tener una experiencia linda juntos Así que prepara tu pico Que nos vamos a ir a minar juntos Y reforzar nuestra amistad Un pico de... Vamos a reforzar nuestra amistad con un pico ¡Claro! Bueno, está bien Vamos a minar Vengan A ver Nuestra amistad romántica A ver Está bien Nuestra amistad romántica Vamos a minar Vamos a conseguir Vamos a hacer una cosa La primera que consiga Un diamante gana ¿Ok? ¡Dale! Voy a ganar yo Vamos, vamos Vamos a minar Vamos a minar Vamos a conseguir un diamante Tengo una estrategia, chicos Voy a empezar a bajar así Oye, yo... Que tú no harías eso ¿Por qué? Porque pueden ocurrir cosas muy malas Sí, sí ¿No así? ¡Ay! Oye, pero... Te podría pasar esto, por ejemplo Ok, entiendo Miren Esto Oye ¡Miren esto, chica! ¡No! ¡Eso me está ahí! ¿Qué es eso? ¡Hay un montón de monstruos! ¡Ten cuidado, pan! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Lao! ¿Estás viendo lo que hay ahí? ¡Sólo un montón de monstruos! ¿Bajamos? ¿Estás bien? No sé ¿Quieres bajar? ¡Mira una zanahoria! ¡Allá voy yo también! ¡Golpeenlos! ¡Mátenlos! 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 ¡Golpeen a ese doctor! ¡Es que me mata! ¡Uy! ¡Uy, chicas! ¡Me mata! ¡Cúranme! 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 ¡Que me voy a morir! ¡Chicas! ¡Eso! ¡Cúranme! ¡Ya! ¡No hay ninguno más! Ok ¡Perfecto! ¡Chicas! Pues miren Les voy a ser sinceros ¿Ok? Tenía una cama y una patata ¿Una patata? Una pregunta Una pregunta Una pregunta Entre todas las cosas que había ahí ¿No había una bruja con una poción? ¿Una bruja con una poción? No ¿No? Y también me dieron algo Pero... Bueno A mí me dieron esto ¿Qué es esto? Dámelo, dámelo Que es justo lo que estaba pensando ¿Qué? Toma Gracias Bueno Creo que nos vemos en otro momento ¿No? ¿En otro momento? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Pero por qué en otro momento? ¿A dónde vas? Ya nos vamos ¿Pero para dónde? ¿A dónde? Oye Ay no, pero así no A ver Ya, a ver Oye ¿A dónde van? Pues nos vamos ya Ahí Acércate al aquí derecho Ok ¿Tú también te vas Lau? A ver Lau Lau Oye ¿Y la fan? ¿Se fue? ¿Sí? ¡Súbete Lau! ¿Pero qué? ¡Súbete Lau! Que te subas ¡Súbete Lau! Murió Hay espacio para mí Espera Yo también me quiero ir ¡Oye! ¡Está loca! ¡No chicos! Hasta acá el video de hoy Quedé encerrado en un chum solito Todo el mundo recuerde dejar un like Si les gustó este video Y también quiero mandarle un saludo A estas cinco personas Que comentaron en el video anterior Si tú también te quieres ganar un saludo Comenta Los quiero mucho ¡Chao! ¡Chao! Chau.